¿Qué opinas sobre el costo cero para usar la red dorsal en hospitales, colegios y comisarías? Como Viceministerio de Comunicaciones destacamos la publicación de la resolución directoral del PRONATEL que establece costo cero por el uso de las capacidades de reserva para el Estado peruano en la red dorsal nacional de fibra óptica de acuerdo con la ley 29.904 en el marco de la política de transformación digital del Estado inclusiva y equitativa. ¿Qué significa costo cero para las entidades del Estado? Significa que los hospitales, colegios, establecimientos del Estado en general, la policía y todas las entidades del Estado van a disponer de una mayor capacidad de conectividad tanto de Internet e Intranet. Esta red dorsal permite la interconexión de Lima con 180 capitales de provincia y en esta red dorsal la capacidad de reserva, como lo establece la norma, es cero, pero exclusivamente para el Estado y sin fines comerciales. ¿Por qué es costo cero? Es cero porque el Estado es dueño de la red dorsal, el Estado viene pagando toda la inversión y está pagando toda la operación y mantenimiento. ¿Desde cuándo funciona la red dorsal nacional de fibra óptica? Esta red viene operando desde hace cinco años e increíblemente por barreras burocráticas y normativas solo se usa un 5%, causando un perjuicio económico al Estado y también la pérdida de oportunidades de desarrollo social. ¿Cuál es la visión del Viceministerio de Comunicaciones para que las telecomunicaciones lleguen a todos los peruanos? El actual gobierno dentro del sector Transportes y Comunicaciones y el Viceministerio de Comunicaciones viene trabajando fuertemente para mejorar el sector a través de la eliminación de barreras burocráticas y normativas que generan sobrecostos para los operadores, impidiendo que los servicios sean más competitivos y puedan llegar a la gran mayoría de la población. En ese orden de ideas, lo que estamos haciendo es trabajar para que nuestro sector sea líder en Latinoamérica en telecomunicaciones.